Muy bien, muy buenas tardes desde España. Estamos ya a las 8 por ahí. Me diría para vosotros o para ustedes, que según como lo queráis. Y empezamos en materia directamente. Primero, como Ruth ya ha presentado, Hecho Económicas, llevo desde 1985 en Andalucía, aunque soy alemán, como se nota por el acento. No hay quien lo quite. Imposible. Ni la era famosa tampoco me sale, así que espero que se pueda entender aún así. Desde el 90, por ahí estaba metido en el tema de turismo rural en la región de Andalucía, al sur de España. Desde el 2002, Federación Europea de Turismo Rural. A muchos que conocen el tema, os sonará Oirojit, que es el nombre anterior. Hemos cambiado ahora, este mes, de Oirojit, al Rural Tour, con lo cual ahora mismo ya hablamos del nuevo logo y Rural Tour, Federación Europea de Turismo Rural. Y aparte, pues en base a la experiencia de más de 30 años en el sector, consultorías y trabajos en el diálogo. Bien, esto, la presentación. Rápidamente, la organización es una federación de asociaciones regionales y nacionales, o sea, no son propietarios individualmente, sino siempre entidades que agrupan propietarios, gremiales, como se dice en Latinoamérica. Tenemos ahora mismo 29 países, la tenéis aquí, en medio, en inglés, pero bueno, supongo que se entiende. Son 32 entidades ahora mismo de 29 países. Principalmente Europa y algunas cuatro por colaboración temporal de Asia Central que son asociados. El tipo de servicio, alojamientos, bien en viviendas pequeñas, particulares, fincas, viviendas privadas, o también pequeños hoteles, tipo exploración familiar. En los dos conceptos, de alojamiento por habitaciones, que es donde empezó. Sin embargo, ahora mismo en Europa, al menos la gran mayoría de oferta está en viviendas completas, casas de alquiler, apartamentos y estructuras similares. Además de alojamiento, cubrimos el tema de gastronomía, actividades y servicios externos que no se prestan en el mismo establecimiento, como puede ser turismo activo, lugares culturales, históricos, etc. Breve historia para que nos situemos. Esta foto aquí de la tierra, eso soy yo. Hace algunos años ya, ha pasado un poco, pero eso era yo con siete años por ahí, haciendo turismo en los Alpes, o sea, turismo rural, con mis padres. Entonces, esto no es un tema nuevo. De hecho, lleva funcionando de forma espontánea desde principios del siglo XX, 1920, por ahí empezaron las primeras granjas ya, que en verano acogieron visitantes. La primera organización que lo monta en una forma estructurada es Gité France, en 1955. En un principio, la historia estaba más enfocada hacia el llamado agroturismo, veremos ahora la diferencia con turismo rural en general, creando rentas complementarias a los agricultores. Esto en nuestro continente eran los años 60-80. En los 80 empieza un cambio hacia un turismo más abierto, como turismo en territorio rural, como parte de la política en desarrollo rural en la Unión Europea, a partir del 85 aproximadamente. Y podemos decir, coincidiendo con Internet, con el impacto, la entrada del mundo digital, que también lo veremos ahora, empieza a ser algo que es realmente parte de la industria turística, hablando en el sentido de todo el turismo urbano, el turismo playero y el turismo naturaleza, turismo rural. Esto, repito, es un fenómeno relativamente reciente, pero a nivel, por ejemplo, a daros un ejemplo, en Europa hay una organización paraguas de todas las asociaciones de agentes de viaje, cruceros, hoteles, gastronomía, y somos parte integral de esta estructura. O sea, somos parte realmente del turismo profesional. Y en los datos, más de 600.000 servicios, estas cifras son muy estimadas porque en muchos sitios, en muchos países, el tamaño de los establecimientos es tan pequeño que no se recoge en la estatística oficial, con lo cual son datos que conocemos del sector, pero si vais recogiendo datos oficiales, igual salen bastante menos. Plazas, una media de 10 plazas por servicio, o sea, son pequeños, 5 o 6 millones de plazas. 15% es, sigue siendo un turismo en fincas agrarios en activo, el llamado agroturismo. El resto ya son propietarios que tienen otra actividad, no son agricultores ya. Menos del 20% por habitaciones, más del 80% en viviendas completas, lo comenté antes, es un tren cada vez más hacia la vivienda completa. Movimiento económico, ahí tenemos que mirar billón, porque el billón europeo no es el billón americano, con lo cual estos son el billón europeo, que son mil billones en dicción USA. El gasto directo y 15% de la capacidad de alojamiento en todo el sector turístico, o sea, sumando todo lo que hay urbano, vacacional de Europa, con lo cual no somos pequeños. Sí, entidades muy pequeñas, pero sumando, es una parte bastante importante ya del turismo europeo. Pero sigue siendo para un tercio o la mitad de servicios una actividad al margen de otra. O sea, son agricultores y ofrecen turismo. Son maestros, son pensionistas, son abogados, tienen la tienda del pueblo y ofrecen servicios de turismo. Las claves de éxito, cuatro hoy en día. Primero, diversificar los productos y mercados. En inglés, one fits for all. No todo vale para todos. Hay que especializarse. Segundo, ayuda muchísimo estar en un destino que se conoce. No es lo mismo estar en los Alpes europeos que están en una llanura del norte de Alemania, que es muy difícil que se conozca. En rojo he puesto, y lo veremos ahora después otra vez, pensar en digital. La clave total. Todavía hay mucho que se produce, papeles y folletos y catálogos, etc. Fuera. El futuro, la comunicación, la presentación, el análisis de mercado, es todo digital. Y antes se mete cualquier empresario, cualquier estudiante, con el tema digital, antes mejor. Y el cuarto punto, no es solamente el alojamiento o la experiencia en el alojamiento o en el servicio rural, es el conjunto de recursos que tenemos en territorio rural que atraen al visitante. Luego veremos algunos ejemplos. La línea en Europa es, por lo tanto, mantener, recuperar lo que hay de patrimonio, añadir valor local y empoderar la población para que pueda vivir y vivir mejor en el territorio. Aquí tenéis un ejemplo de un pueblo que estaba casi abandonado en Extremadura. se abandonó porque se hizo ese lago detrás, un embalse, y se quitó toda la tierra para el cultivo. Ese pueblo se está reconvirtiendo, rehabilitando, como veis en las fotos aquí, en un sitio de turismo. Bien. Cambiar el chip. Cuando hablamos de turismo rural, de hecho, y estamos en un congreso académico, estamos en un congreso de una universidad, y voy a poner un poco de oxígeno a las neuronas. Aquí arriba tenéis el planteamiento antiguo, que había una actividad turística masiva o grande, tradicional, en territorio rural. Luego estaba el turismo rural, como todavía se contempla muchas veces, como era la gran mayoría de lo que pasaba en territorio rural, y dentro de esto el agroturismo era muy importante. Y todo esto, aisladamente, actuando sobre servicios turísticos, cada uno por su aire. Pues esto, hoy nadie ya se ha montado un complejo enorme de 500 plazas en un medio rural. Fuera de discusión, no se hace, y donde se hace, no tiene futuro. Ahora pasamos a entender realmente toda la actividad turística en el territorio rural bajo el concepto de un recreo sostenible. sea activo, sea una visita de un día, sean las vacaciones, sea la estancia corta, pero todo es actividad de recreo de forma sostenible en un territorio rural. Dentro de este término global sigue existiendo el antiguo turismo rural, más limitado en su planteamiento, y evidentemente sigue el agroturismo también, pero son ya partes más reducidas en el conjunto de lo que deberíamos mirar y atender. Y otra cosa importante, ya no se trata de gestionar servicios aislados, que es lo que tenemos aquí arriba antiguamente, sino tenemos que mirar, procurar que hay una gestión, un manejo local integrado, que todos estos colaboren entre ellos, que haya una gestión en el destino en donde se ayuda a los empresarios, se consigue que colaboren, se crean productos que combinan varios servicios en una cosa más amplia que puede venderse al visitante que se encarga de promoción, que se encarga de capacitación y que se encarga en general de la comunicación de ese destino hacia la clientela. Recomiendo mucho pensar en esos términos porque el futuro va claramente en ese distinto. Bien, ¿por qué es tan importante el alojamiento? ¿Por qué siempre hablamos primero de alojamiento? Pues por un motivo muy sencillo. Sin prenotación, el visitante no permanece en el territorio, por lo tanto, va a gastar mucho menos. Tenemos que procurar que permanezca al menos una noche, mejor dos, mejor tres, mejor siete, pero como mínimo que sepa que fuera pernoctante. ¿Por qué? Porque los datos, las encuestaciones que hacemos es que solamente un 30% del gasto que realiza un visitante en el territorio, en un destino rural, se gasta en alojamiento. Ya con solamente una instalación de cuatro personas, con un gasto medio para cuatro personas en alojamiento, sin comer, sin actividad, solamente en alojamiento, de 100 dólares, ocupación bastante baja, pero media en Europa, 25%, ya generamos 9.200 dólares. Solamente en gasto directo en alojarse, pero como eso es solamente el 30%, el gasto directo total que realizan estas cuatro personas o que genera este alojamiento son mayores de 30.000. Y si encima calculamos ahora que esta economía local está interrelacionada con la compra de la comida al agricultor local, que el agricultor no ofrece turismo, pero sí produce los alimentos, la artesanía, el mecánico, ¿por qué no? El peluquero, igual llevo siete días y me quiero cortar el pedido. Todo esto crea una economía adicional generada por esos 30 mil que tenemos aquí de gasto directo y puede llegar hasta multiplicarse por dos. Y ya con esto, con un dólar que gasto en alojarme, llego para economía local, si está bien organizado el conjunto del destino, por eso antes del manejo del destino, llego a multiplicar ese dólar por seis para la economía local. Esto es lo que tenemos que procurar, que el dinero se mantenga en el círculo, en el circuito local de la economía. Aquí lo visualizo un poco, este es el modelo, si vamos por el tradicional concepto de turismo rural, que son pequeños establecimientos, renta complementaria, solamente producción local a estos clientes, estamos aquí. Si me voy al agroturismo, solamente finca y vendo en la finca a mi visitante, pues incluso me quedo en menos. Si ya miro, y por esto la mancha naranja, que toda la economía local y regional relacionada con turismo esté integrado en mi política, en mi gestión en el territorio, ya la burbuja se enfría bastante y no se queda ahí. ¿Por qué? Porque el visitante vuelve a casa, pero igual le gusta comprar, le gusta el sitio, habla con sus amigos, sus amigos dicen, uy, ahí también tengo que ir y al final llegamos a esto. Si me quedo con los 15%, que es el 15% de la capacidad que os acordáis alojativa en Europa de turismo rural, estoy aquí. pero hay mucho más que se puede conseguir si aprovechamos el efecto de comunicación y de arrastre que estos visitantes pueden tener en las zonas urbanas, que es donde está el cliente potencial, no solamente ya del alojamiento, sino de muchísimos recursos y productos rurales de mi territorio. entonces, ahí está el motivo por qué decimos hay que enfocar toda la economía local y toda la actividad turística en el territorio desde un punto de vista, por supuesto, de sustentabilidad, pero todo el turismo. No nos limitamos a los conceptos más antiguos que, como veis, el porcentaje, el potencial que tienen es mucho menos. El 15% la podemos tener del 3% histórico al 15% y si gestionamos bien, pues digamos sin límite. De hecho, veremos ahora que ahora mismo la situación en los trens son bastante positivos. Ahora, otra cosa. Es muy frecuente que nos encontremos con el turismo rural como algo de forma de vida, de estilo de vida, más de soñador y forma de que yo lo que yo quiero vender al consumidor en lugar de preguntarle bueno, ¿y qué quiere el consumidor comprar? Y aquí tenéis unas fotos un poco chistosas, pero que os demuestran qué pasa cuando yo quiero vender sin preguntar lo que quiere el cliente comprar. Esto es lo que diseña el arquitecto, pero la gente quiere pasar ahí y al final va a ir ahí, por lo mucho que esto estropea todo el planteamiento teórico. Aquí lo mismo, pues mira, una verja con la salida organizada me voy por el lado y aquí tres cuartos lo mismo. No intentemos decirle al cliente lo que quiere comprar. Esto es un negocio y los negocios funcionan cuando yo ofrezco lo que el cliente, el consumidor cuya plata quiero conseguir me quiere comprar. No quiero decir que no se puede tener sueños, sueños, debemos tener sueños cuando estamos en turismo rural. Cualquier pequeño empresario necesita creer lo que hace, pero que lo haga con cabeza y que lo haga pensando quién me lo va a comprar. Y de esas experiencias que podemos vender, pues hay experiencias para todos los recursos. Hay muchísimos recursos, eso es lo tradicional, lo de siempre, lo que tenéis en cualquier manual de turismo y cualquier clase de universidad, turismo de naturaleza, comida, bebida, familias con niños, monoparental, muy importante, muy importante al menos en Europa, no sé en Latinoamérica, pero seguramente mente que te cerrará también, actividades, monumentos, cultura, historia, fiestas. Bueno, esto lo hemos visto hace 20, 30 años. Ahora, vamos a ir más a detalle porque hay muchísimo más, más pequeños o más nuevos, más creciendo. Todo el tema de turismo de gente mayor de 55, 60 años, que tienen otra perspectiva, otras necesidades que la familia de niños, pero son muchos. En Europa son muchísimos y el desarrollo demográfico, supongo, en Latinoamérica va a ser muy similar, muy pronto va a ser un grupo que además tiene ya plata, han trabajado, han cotizado, tienen pensión. No son los de nuestros padres que con 50 años eran viejos, no, con 50 son muy activos y hasta 60, 70 hacen ruta en bicicleta, no como con 20 años, pero lo hacen. Escapatoria romántica en el fin de semana, agroturismo, pero ya más específico, experiencia de la producción agraria, viajeros con mascotas, que tengo un perro, que tengo un gato, aquí, os lo presento, un segundo, aquí está, vigilando, que hago la ponencia bien. Viajeros que viajan con mascotas, el colectivo LGTB, muy en discusión últimamente y mucho más reconocido, salud, bienestar, wellness, eventos, ejemplos familiares, interesante para celebraciones, más, esto en inglés, que no son ratones, es meeting, incentive, convention, events, o sea, reuniones profesionales, y en general, sensaciones, experiencias. En común tienen, pues, que estos nichos de mercado son mucho más estables, incluso en crisis, tienen una motivación muy alta y muy específica, quieren esto y lo buscan y lo compran si realmente es satisfeo de sus expectativas, pero para eso tengo que preparar mi oferta y son menos estacional, vienen cuando se ofrece lo que están buscando, cuando es el mejor tiempo, que necesariamente no es, o normalmente no es, entemporal, con lo cual nos amplía esta ocupación de 20, 25, 30%, un 10, un 15% más, ok, es un 10, un 15% más. Otra cosa que es importante para satisfacción y para decepción del cliente. Hicimos un análisis de comentarios de viajeros en las páginas web, páginas web de España, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, los comentarios de los visitantes. ¿Cuáles eran los puntos que más se mencionaron cuando alguien estaba descontento y cuáles eran los que más se mencionaron cuando estaban muy contentos? Ahí tenéis el sistema, el resultado. Claramente crítico para evitar un cliente descontento, que es lo peor que podéis tener, un cliente descontento, porque esto se va a contar a todos sus amigos qué malo ha pasado y que no vaya a ese sitio y en medio rural esto es todo mal y no funciona. Mala propaganda. Eso hay que evitarlo. Pues, antes de todo, información errónea falsa. Promete algo que no es cierto. No vamos a mentir, porque que las mentiras tienen una muy corta vida hoy en día en tema digital, inmediatamente está el comentario en Facebook, está el comentario en Instagram, está el comentario en mis fotos, que lo ven todos mis amigos, a ese sitio, no vayas. Mucho cuidado con esto. Información verana, verdadera. Y otros que se podría suponer y evidentemente es así si el equipamiento está defectuoso. Bueno, lógico. Y relacionado con el equipamiento, limpieza y gestión. Si hay falla, pues mal lo tenemos. Bien. también el trato personal, si no es amable, pues influye mucho. Eso lo vemos ahora en el segundo. Ahora, los puntos claves, positivos, la ubicación, la decoración, no tanto, la ubicación, la comida, la limpieza, ambiente, estilo de sitio, que tenga algo propio, equipamientos y el trato personal que recibe el cliente. Y en eso me voy a centrar mucho porque es la clave. En el fondo el trato personal en turismo rural siempre es una persona. Somos nosotros que atendemos al visitante y le hacemos sentirse feliz. Y vamos a tener claro, en turismo la gente no compra una habitación, no compra una cama, compra una ilusión, compra un sueño y ese sueño tenemos que facilitarse con un trato personal de sentirse a gusto. Si no esté a gusto no tiene vacaciones y eso lo hacemos nosotros. Bien, tema de la ponencia Retos del futuro. Vamos a ver, aquí la bola de cristal, a ver si leemos el futuro. Retos, lo he comentado ya, cambio demográfico, esto es Francia, no creo que Latinoamérica ya varía mucho, eso es lo que aprendemos en el colegio, el pirámide, el pirámide populacional ya no existe, en ningún país desarrollado existe y menos en los segmentos de mercado que vamos a dirigirnos en turismo rural que es la clase media, media alta, no es la que con muy poca plata, no va porque no tiene la motivación, pero la de media plata, mucha plata, sí, y esta ya incluso apuesto en México está muy similar a esto. Con lo cual hay un cambio de generación, siguiente tema de reto es todo es digital, comunicación digital, venta digital, plataformas, la competencia es global, gracias a digital, voy, busco mi palabra clave, hemos visto antes, nicho de mercado, busco mi palabra clave y donde mejor producto veo para lo que yo quiero hacer, ahí voy, si en otro país me da igual porque los vuelos tampoco cuestan tanto. Por lo tanto tenemos que definir, desarrollar y hacer visible nuestro producto y esto se dice pronto, como pequeño empresario con dos personas, tres personas en plantilla tiene sus límites ahí, pero bueno y muchos hacen lo mismo, todo el mundo copia al otro en lugar de hacer algo propio y con esto solamente gastamos esfuerzo, inventamos la rueda cada vez nuevo y al final a ninguna parte. Ahora, estos, los retos, las oportunidades, pues esa misma generación, esa misma población envejecido crea nuevos mercados, los seños, como se dice, la valoración de naturaleza, de sostenibilidad, de experiencia, de visitar otro país, otra zona de tu propio país, pero con toque personal, todo eso de stay with the local, estar con locales, es lo que está detrás del éxito de Airbnb, que lo veremos también ahora. Valores, expectativas favorables en general en la población para lo que ofrece el turismo rural, slow and small is beautiful, pequeño y lento es lo bonito y si hablamos de digitalización, los big data, la gran información, la gran cantidad de datos que podemos obtener, incluso con nuestra página web con Facebook, con la estadística que nos ofrece, la misma página gratuitamente, solamente tenemos que aprender cómo evaluarla, está ahí, no cuesta, y nos da mucha información, quién nos visita, cuánto tiempo se queda, cuánto, qué páginas de una, qué subpáginas visita, con lo cual vemos qué es lo más interesante, qué es lo menos interesante. Bien, eso, esa diapositiva tengo hace tres o cuatro años ya, pero, pero ya tenemos ahora un amigo que nos visitó desde el año pasado que se llama COVID-19, bueno, amigo no sé, pero que por ahí anda y a ver qué impacto ha tenido o tiene. Para empezar, no solamente ha tenido impacto en el turismo rural, sino en el turismo en general. Y eso, quien está en el sector sabe que ha sido un desastre completo y absoluto. En la temporada 2021, temporada baja prácticamente cero, porque coincidiría con los lockdown, con los toques de queda, pero ya el año pasado y este año también ha generado una demanda muy alta para lugares sin masificación y ahí el turismo rural puntúa claramente. Aquí no tenemos el hotel de 300 habitaciones y el restaurante en donde me cruzo con 500 clientes, sino voy con mi familia, con mis amigos, voy al bar, pero somos 20, 30 personas en el bar, somos los cuatro, cinco de la familia, no hay masificación. Y esto nos ha generado una oportunidad para captar clientes que normalmente no hubieran ido, pero como no querían ir o no ponen porque estaba cerrado, pues sí han ido y a algunos les habrá gustado, otros no. Ahí depende nuestra capacidad de adaptarnos a ver, a investigar qué piden estos clientes que no tuvimos antes para ver, bueno, no es el tipo de cliente que conozco, pero vamos a ver lo que quiera, a ver si lo puedo dar. Si ahí despabilamos, y muchos han despabilado, pues bien lo tenemos cara al futuro. Otras cosas que están un poco en el aire y estaban en el aire, el tráfico aéreo todavía está cojeando, no solamente por COVID, sino por otros motivos que vemos ahora, cancelaciones a corto plazo, la gente se acostumbra a cancelar, esto es mala costumbre porque va a quedar, esto va a quedar, lamentablemente, con lo cual no está muy bien para la planificación, pero bueno, conocimientos en temas sanitarios que muchos pequeños propietarios no lo tenían y no sabemos si el virus va a mutar y por lo tanto, pues si esto realmente se soluciona con la vacuna, bueno, pero bueno, veamos optimistas. Ahora, a largo plazo la cosa pinta verde, no este año, este año todavía es más aquí aprovechar, aprender y coger lo bueno de ahí y evitar lo malo. Ahora, en el futuro el turismo volverá, eso seguro, pero cómo y el cómo va a ser por todo lo que se ve en las encuestraciones habrá un porcentaje, no digo tremendo, pero relevante de los visitantes que hemos fidelizado aquí, que ya no van a ir a los centros grandes, masivos de turismo industrial, que quieran otra cosa. Bien porque lo han conocido y les ha gustado, bien porque, bueno, pero si el virus aparece, a ver, cuidar, o mejor en el sitio, no masificado. Cambio acelerado de valores, tema de cambio climático y ahí cuidado con el tráfico aéreo porque esto puede influir que mucha, que alguna parte de nuestra cliente la que es más conscienciada no quiera ir en avión. Nos ayuda para el cliente doméstico y el internacional probablemente va a hacer menos viajes más largos que tampoco es tan mal. La pregunta es si podemos finalizar a estos nuevos clientes de aquí, quién sobrevive al bajón porque muchos pequeños igual no sobreviven a esa crisis este año y medio de negocio cero. Importante los conocimientos digitales en la PyME, digitalizar, digitalizar, digitalizar y otra vez digitalizar y quien no lo hace, quien todavía cree que esto no va con él, pues o lo hace o va a estar fuera o fuera del mercado en cinco años como mucho. y por último la cualificación de operarios incluyendo los empresarios, los pequeños, claro, formación, capacitación. Veremos ahora un rápido repaso de esto. Pero a largo plazo estos son los impactos y en general si nos anticipamos, si nos damos cuenta y aprovechamos este año para prepararnos, no nos irá mal. Esto es una encuesta que hicimos a los empresarios el año pasado y de hecho, como podéis ver, no están ellos muy convencidos si COVID va a estar bueno o malo. ¿Veis? Más o menos el mismo porcentaje dice que el efecto va a ser negativo que positivo. Algunos muy positivo y muchos neutral. Si voy entre neutral y positivo y muy positivo, sin embargo, es casi dos tercios. Con lo cual, si vemos que hay una percepción en los empresarios que ya están en el mercado que en general vamos a salir beneficiados como sector de algo que es tan malo y tan desastroso como el COVID que evidentemente mejor que no hubiera perdido. Pero ya que está, pues vamos a hacer lo mejor que podemos con estos impactos que para nosotros son relativamente favorables. Bueno, ¿qué hacer? Innovar experiencias auténticas reales, usar y aplicar la tecnología y un punto que quiero resaltar, trabajar con los grandes. ¿Los grandes qué son? Pues estos. Los grandes son TripAdvice, los grandes son Booking.com, los grandes son Airbnb. Sé que para muchos pequeños propietarios Booking.com, que no sé si es relevante en Latinoamérica, en Europa, es el no va más para la comercialización hotelera. Airbnb sí, 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 está en todas las partes ya. Para muchos esto es el diablo. Pues lo siento, hay que ser práctico. con un acuerdo que yo hago, le pago mil, le pago cinco mil dólares como destino. Pero cinco mil dólares para una promoción a Airbnb de mi destino y llegan a millones de potenciales clientes con un clic. Y esto, tú como destino pequeño, por lo mucho que te esfuerces, no lo vas a conseguir. Nos puede gustar o no que tienen un poder de mercado grande, nos puede gustar o no la comisión a que están cobrando. Estamos de acuerdo, ahí hay que tener otro pie e intentar fidelizar al cliente. Pero como medio de comunicación, estas plataformas comerciales y, sobre todo, los medios sociales, Instagram, imprescindible, Facebook, YouTube, Twitter y todo lo que pueda haber. Snapchat, bueno, allí vuestra generación sabe más que yo, pero me defiendo con estos. son el medio de comunicación. Olvidemos de folletos, de catálogos, de mapas, de lo que sea. Hay que tener algún diseño para hacer un roll-up, display de vez en cuando, pero en general el mundo de comunicación, de comercialización es digital. ¿Cómo nos capacitemos? Ya hemos casi terminado y creo que voy bien de tiempo, sí, porque me quedan siete minutos. Por un lado, tenemos los programas universitarios y sin echaros piedra a los organizadores de ese evento, me atrevo a decir que estos son los métodos de capacitación probablemente menos prácticos y menos útiles para el pequeño empresario. Lo siento mucho. Si alguien quiere capacitarse en el tema de turismo rural, que vaya a la formación profesional. no digo que luego si le va bien o si le gusta el tema que haga un master, pero que empiece con lo pequeño y luego vaya escalando hacia. Hay algunos títulos también por debajo de la formación profesional, que es lo que llamamos en España o en Europa en general cualificaciones profesionales, que son cursos de 400, 500, 600 horas, que sí son factibles para hacer, son muy prácticos y ayudan para dar una visión, una información global de lo que necesito saber para gestionar un servicio rural, servicio, una micropime, una pequeña y mediana empresa de 5, 6, 7, 10 trabajadores. Mucho más normalmente no vais a tener incluso cuando tenéis un mini hotel de 30, 40 platas. Entonces, estos son capacitaciones que son razonables y para los que están ya trabajando, sobre todo para recalificarse en digital, en gestión sustentable, en habilidades sociales, que es lo que se pide, que son las habilidades nuevas, los new skills en inglés, que están surgiendo con mucha fuerza ahora mismo, cursos monográficos, 40, 50 horas, 80 horas a distancia con alguna práctica en medio, pero algo que se puede compatibilizar con mi trabajo, con mi actividad como empresario y como empleado. Y si hablamos antes de la gestión de destino, una tarea importantísima, si existen los recursos, tener un departamento de asistencia técnica, de tutorial o de mentoring a los empresarios, a las iniciativas locales, para quitarles muchas tareas que para ellos les quedan muy grandes o darles al menos una asistencia, una orientación, oye, con este problema llámame y yo te digo lo que mejor puedes hacer tienes que hacer o te recomiendo un proveedor para un servicio, etcétera. Porque con eso les quitamos al pequeño muchas preocupaciones y le echamos una mano para que se pueda centrar en lo que tiene que hacer realmente bien, que es atender a su cliente, a dar valor a esta persona, a esa capacidad humana de enganchar con su visita. Bien, conclusiones. Primero, aprovechar la buena imagen que tenemos ahora mismo de sitios descentrales sin masificación, mejorar la imagen de zonas rurales en general. clave que quitemos este San Benito colgado que es pobre, que no hay infraestructura, que todo está mal, que no se llega, todo esto son tópicos. En parte son ciertos, pero no es para tanto, pero la imagen está ahí. Y ahí tenemos que trabajar entre todos lo que vivimos en un mundo rural o trabajamos ahí. Mejorar la imagen para que sea atractivo, que la gente uy, ahí tengo que ir. Segundo punto, gestión integral de destinos, lo vimos ya antes, con todos los servicios que no solamente de promoción externa, sino de gestión interna de apoyar al empresario. Para financiar esto, sé que algún hotelero ahora me va a matar, pero tasa turística. cada visitante que pague un dólar por día extra que va a financiar esta estructura de gestión. Esto funciona súper bien en países como Austria que tienen una asistencia, una gestión de destino perfecta. ¿Por qué? Porque cada visitante según tamaño, según nivel de hotel paga de uno a tres a cuatro euros por día a la organización de destino. Que luego marca los senderos, hace los eventos, cuando llueve sobre la marcha generan algo para que la gente no se acude, etcétera, etcétera. Un tema muy interesante a mirar. Gestionar flujo de visitantes. Hay fechas tope donde se masifican los sitios. Cuidado, ahí hay que estar previso y gestionar bien para que no se produzcan efectos negativos. Investigar esos reinicios de mercado, lo hemos visto antes, hay muchos productos, muchos recursos del medio que ni nos hemos imaginado que pueden atraer a un visitante. Vamos a ser imaginativos, vamos a investigar qué puedo tener, qué puedo interesar, qué tengo yo, qué puedo interesar a alguien de fuera, a que venga y a que compre y a que gaste. Ahí hay mucho potencial y muchas veces viene mejor que venga alguien de fuera que te lo diga porque tú mismo no ves lo que es especial en tu sitio, porque tú lo has visto siempre, siempre has estado aquí en esa montaña, pues qué tener especial. Alguien viene de fuera y dice, ahora, qué paisaje más maravilloso que tú nunca lo has visto. Optimizar la cadena local de valor y ventas era esta flecha que mostré antes, que esto se quede en la zona, que se gaste productos locales, trabajar con los big players, con los grandes, en comunicación y en venta, en reservas y capacitar formal a nosotros mismos y a los operarios en los temas digitales, gestión sustentable y habilidades sociales y comunicación. Termino con un digo, situación muy frecuente, sobre todo en un pequeño municipio donde hay dos alojamientos y cada uno cree que tiene que competir con el otro para captar al cliente. y se dan cuenta que esto no funciona. Pues mira, ya podéis imaginar la solución por lo que he dicho antes. Vamos a juntarnos, vamos a comer los dos primero en un sitio luego en otro porque juntos llegamos más lejos que cada uno malgastando tiempo y esfuerzos en competir contra otro donde el interés común es el 80%, luego el 20% ya discutimos. Y dos frases más. Vivimos donde otros solo pueden pasar sus vacaciones. Orgullo propio. No tenemos que querer nosotros primero para convencer al visitante que este sitio vale la pena. Y otra cosa muy interesante porque es cierto y ahí hasta un destino bonito pequeño puede sacarle apoyo a su gobierno regional. La imagen que tú vendes de toda Yucatán, la imagen que tú vendes de los Alpes Austríacos, la imagen que tú vendes de Andalucía es la imagen que generamos nosotros en la selva de Yucatán con las comunidades, es la imagen que generamos nosotros como agricultor en la montaña con la casita de Heidi, la imagen que generamos nosotros con el cotijo señorial andaluz en la campiña. Tú tienes el 90% de clientes para otro, pero si no es no puedes vender ese destino tal como vendes y ahí tenemos un barato. Muchísimas gracias por vuestra atención, ahí me veis en la feria de Almería hace dos años con un gin tonic y muchas gracias. Muchísimas gracias. Y el tiempo, ¿no? Exactamente, 46, sí. Fue perfecto, muchas gracias. Vamos a entrar rápidamente a la sesión de preguntas y respuestas si te parece. Dejo de compartir pantalla, ¿no? Sí, está bien. Porque así ya así nos vemos muy bien. Muchísimas gracias. Pues, mire, la verdad es que todas estas últimas frases con las que cerraste, yo aquí estaba anotándolas. Muchísimas gracias. Y, bueno, voy a empezar con las preguntas. La primera es, ¿cuáles son los aspectos generales que deben cumplir tanto interna como externamente una zona candidata para turismo rural? Desde tu perspectiva y toda tu experiencia. Lo primero que es que se pueda llegar si no tenemos un medio de transporte factible, malo tenemos. Infraestructura básica en cuanto a servicios y servicios no digamos solamente turísticos. Necesitamos algo de servicios sanitarios, necesitamos seguridad y necesitamos los servicios que va a pedir el visitante. Si lo ofrezco en mi propia casa, comida, bebida, bien, si hay en el restaurante, mejor. Si hay tres restaurantes, cada uno diferente, aún mejor. Luego, más que unos mínimos mínimos, es encontrar el cliente, el tipo de cliente que se adapta y que es adecuado para lo que yo tengo ahora mismo. Y eso lo tengo que analizar. Ahí viene bien que venga alguien de fuera que se conozca un poco el tema, porque evidentemente si yo pregunto en cualquier pueblo de Europa, en cualquier pueblo del mundo, creo, a los residentes ahí, o me dicen, bueno, aquí no hay nada, eso es aburrido, aquí no hay nada, o te dicen, bueno, es el mejor pueblo del mundo. Ni lo uno, ni lo otro. Pero lo que ese pueblo, lo que esa comarca, ese valle, esa comunidad tiene de atractivo para alguien de fuera, suele ser algo que ellos mismos no están conscientes, porque para ellos es normal, lo han visto siempre y para ellos no es nada especial. Y ahí la vista externa viene bien. Perfecto, muchísimas gracias, creo que esto los estudiantes pueden tomarlo, porque pueden llegar a otros lugares y hacer proyectos con esa vista fresca, valorativa, apreciativa de un lugar en el que no existan estos proyectos como tal. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que el turismo rural llegue a ser un futuro próspero en la economía mexicana y que se pueda llegar a derrocar el turismo convencional o turismo de masas de hoteles y resorts? El turismo de masas va a estar, va a seguir, se va a reestructurar, se va a hacer dentro de lo que cabe más sustentable. también, y repito, somos parte de la industria turística y en la Viña del Señor hay de todo y hay para todo y hay campo para todo. Si yo me pongo en un planteamiento de cómo gestiono de forma más eficiente y más eficaz el impacto de mil visitantes, lo siento, tirando piedra a mi propio tejado, un centro turístico bien organizado es mucho más fácil y con mucho menos impacto en el territorio y en el ambiente que mil turistas repartidos en 250 pequeños establecimientos o casitas en el territorio con el transporte, con el movimiento que esto ocasiona. O sea, vamos a ser sinceros. Tenemos mucho en pro pero tenemos que estar conscientes que no somos los santos en esa película y decir no, pero eso como ya la casa está allí pues si la casa está ahí pero yo voy a poner en la montaña una estufa extra, voy a quemar, voy a echar CO2 en proporción por visitante muchísimo más que un hotel en la costa de Yucatán. cuidar con esto. Con lo cual el turismo organizado el turismo masivo va a seguir por muchos otros motivos que es más que crea una economía de escala en transporte, en gestión, en servicios locales seguirá. el turismo rural va a crecer ¿por qué? Porque la demanda simplemente quiere menos masificación pero no toda la demanda una parte de la demanda. La que he dicho sobre todo el turista el visitante más experimentado de 40 hacia arriba que ya ha visto todo ahora yo ya no quiero estrés yo quiero relajar tranquilo comer algo local nueva experiencia nuevos contactos amistades comunicación más tranquila este es nuestro mercado o todos aquellos que quieran hacer alguna actividad que tienen territorio cuidar con esto porque si un sitio se pone famoso porque es genial para el mountain bike para 3 o 4 ahora vienen 50 a ver cómo queda el paisaje cuidar con esto claro muchísimas gracias una pregunta surge de ahí justamente ahorita que de alguna forma u otra las condiciones sanitarios de COVID nos están llevando a encontrar espacios más tranquilos donde no haya tantas personas usted considera que el turismo rural es la alternativa y que puede ser potencializado desde ahí en ese punto totalmente sí directamente sí y es nuestra gran oportunidad ahora mismo de aumentar una clientela que normalmente no hubiera venido porque era más práctico más económico más atractivo hacer lo que siempre he hecho que irme a la costa al centro turístico o montar la juerga un fin de semana en una fibra esto eso de repente no se puede hacer pero se quiere salir se ha salido al turismo rural lo que no podemos esperar que este nuevo visitante va a estar exactamente el ideal que hemos tenido cuando éramos un nicho si queremos su plata tenemos que no prostituirnos ojo no digo esto o sea no tenemos que ser falso pero sí tenemos que mirar dentro de lo que nuestro valor en nuestra comunidad en nuestro municipio en nuestro pueblo nos parece aceptable cómo nos podemos adaptar mejorar a esa demanda para que esta gente no solamente venga ahora que no tienen alternativa sino que vuelvan perfecto muchísimas gracias y eso tiene que ver justamente con lo que decías de generar esta experiencia turística que sea para ellos inigualable o muy memorial que puedan regresar voy a una pregunta más dice un poco qué puntos debemos tomar en cuenta para planificar un proyecto de turismo rural además de lo que ya mencionó de la transportación hacer doble análisis por un lado definir cuál va a ser cliente a quién me quiero dirigir empezar por ahí empezar por un segmento que me defino o que yo conozco porque si yo conozco lo que quiere ese segmento pues mi trabajo mi proyecto va a ser mucho mejor porque abre de mí mismo y analizar los distintos sitios donde puedo desarrollar ese proyecto a ver si tienen los recursos necesarios porque si estas dos cosas no combinan si esto no hace un match poco voy a hacer la otra forma es irme que yo soy de un pueblo o de una comarca y quiero hacer algo en turismo rural en mi zona en mi región o en mi pueblo de origen pues voy al revés analizo qué tengo ahí qué recursos tengo ahí y de ahí miro si hay cliente que puede estar interesado en alguno de estos recursos y por ahí empiezo a construir una un producto un proyecto en donde desde el principio estoy pensando tanto en la oferta como en la demanda para que esto realmente funcione y esto es una cosa que muchas veces se hace en la planificación cuando interviene el sector público está claro vengo del sector privado con lo cual el público le tengo diríamos con con toda con toda con toda cautela se han hecho muchísimos planes de desarrollo de turismo rural en España en Francia en Austria en Rumanía en cualquier país muy académico muy teórico viene alguien que va con lo que debería ser pero en ningún momento en esos proyectos se ha analizado qué hace la gente qué pide al cliente se crea bueno aquí hay una estadística que no hay capacidad hotelera en esa provincia vamos a crear cinco hoteles públicos y ya vendrá el cliente pues el cliente que va a ese tipo de territorio no quiere hotel ahí tienes cinco hoteles con mucha plata pública que nadie quiere esto hay que evitar pequeño poco a poco empezando con 10 con 15 con 20 plazas aprender sobre años hacer un seguimiento muy continuo que hoy lo podemos hacer con con los big data con la información con las visitas ver qué tipo de promoción funciona a qué colectivo puede ir qué grupos de facebook hay para este grupo interés especial donde tengo que colocar mi promoción mi colocación conseguir que la gente ponga like que ponga share de mis posts etcétera etcétera medios sociales digital perfecto muchas gracias nos quedan unas cuantas preguntas más la primera es como destino de latinoamérica o latinoamericano qué ventajas visualiza que debemos aprovechar para atraer el turismo europeo porque usted vendría a méxico a practicar un turismo rural y qué debilidades debemos de atender para este fin difícil primero primero recomendaría a todo el mundo que no vayáis mirando al turismo internacional como el primer objetivo incluso dentro de Europa que está bien comunicado que la gente sabe idioma el turismo rural es un turismo de proximidad de dos tres horas de desplazamiento en un país evidentemente turístico internacional no le da ni al 5% de los clientes en el contexto hay algunos destinos con muchísimo turismo internacional lo que dije antes si un destino es famoso como Andalucía como Isla Baleares ahí sí tienes muchísima clientela extranjera pero el resto del país uno al año vamos a tener cuidado con esto cualquier proyecto que se plantee por favor pensar en el mercado mexicano y países colindantes que pueden llegarse en carro que pueden llegarse en avión en autobús este este es el mercado principal para el internacional siempre va a haber dos grupos uno que va a visitar los sitios famosos como las ciudades maya de Yucatán o se atrae por el nombre famoso de de un acondimiento como Tabasco o que ha escuchado de de donde se hace el tequila y va a esa zona de México con un motivo tradicional turístico este es uno y el otro muy pequeño número que va a una experiencia muy específica pero eso es un porcentaje mínimo incluso en Europa es un mínimo eso de preparar mi propia mi propio perfume que era muy vistoso oye que bonito ahora cuánta gente realmente lo reserva cinco gatos o sea si tenemos que tener esos productos porque nos crean imagen nos crean nos llaman la atención pero no vayamos esperando que este va a ser el cliente que vamos a tener el cliente que vamos a tener bastante normalito bastante con con los gustos y con las necesidades normalitos si queremos tener una cantidad de cliente y si tenemos solamente uno o dos al año puede ser que el que nos gusta realmente tener pero de uno al año no no vivimos vamos a vivir de los cien que vienen con otra motivación mucho más genérica hay que ser práctico sé que esto muchas veces suena duro que muchos que me echan tomates y lo que sea virtualmente que esto no se puede decir que esto no es así bueno la experiencia es que es así y como he dicho antes esto para que sea sustentable no solamente social y culturalmente sino también económicamente hay que planteárselo de principio como negocio donde hace falta un análisis de oferta y de demanda para hacer el producto adecuado para que alguien lo compre no 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 comida Gracias por ver el video